¡Listo! 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 Empate a cero y después de un primer tiempo donde firmó un fútbol demasiado precipitado, pero el gol de Joe en el minuto 46 y sobre todo el de Leandro Silva en el 87, cuando ya prácticamente los paraguayos celebraban las libertadores y los brasileños renunciaban al sueño de ganarla por vez primera. Ese segundo gol ha forzado el tiempo extra, ha habido cambio de normativa, hasta ahora si el partido, si la eliminatoria acababa en empate se iba directamente a los penaltis, pero se ha cambiado esta situación de cara a la final y vamos a tener 30 minutos más de fútbol, 30 minutos que vamos a degustar, que vamos a paladear, que vamos a disfrutar en Gol Televisión. Y en una situación, a mi modo de ver, muy favorable para Mineiro, primero porque llega lanzado desde atrás tras conseguir remontar un partido y una eliminatoria que parecía que no iba a remontar, y luego y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de este hombre, que el conjunto de Eber Hugo Almeida, que el rey de copas, que Olimpia de Asunción está con un hombre menos, porque se fue a la calle por doble cartulina amarilla Manzur, y porque además los cambios que efectuó el entrenador, el técnico del equipo paraguayo, fueron más bien de perfil defensivo. Olimpia que va a tratar de defenderse como gato panza arriba, para intentar ganar la tanda de penaltis, y luego confiar en Martín Atres Silva, que está siendo para mí el mejor del partido. Más allá del protagonismo que puedan tener los goleadores, va a poner el cronómetro a cero, Wilmar Roldán, el árbitro colombiano encargado de dirigir el partido, va a arrancar la primera mitad de la prórroga, 30 minutos de bonus, 30 minutos de tiempo extra evidentemente repartidos en dos partes de 15. Habla, conversa con sus ayudantes, el colegiado de la contienda, Olimpia a la izquierda, el galo a la derecha, pide a los jugadores el apoyo de la hinchada, arranca la primera mitad de la prórroga, el primer ataque para Olimpia de Asunción, recuerden, con un jugador menos. Vamos a ver de lo que es capaz el equipo paraguayo. Va a sacar de banda. Ya lo hizo Jorge Báez. Cuando ven a René. Ha sacado de portería a Mineiro. Es René quien tiene la pelota. A su lado el héroe. El héroe de Mineiro en esta final. Leandro Silva, su gol de cabeza. Ha conseguido que el equipo de Cuca fuerce la prórroga. Es Rosine quien juega hacia atrás para Leandro Silva. Encuentra a Leandro Silva en el apoyo de ese hombre de Bernal. Deja Bernal para René. La apertura hacia la banda. Bajo la pelota Rosinei. Rosinei juega con Josué. De momento tomándoselo con calma, con paciencia a Mineiro. Como era de esperar, Olimpia encerradísimo atrás. Defendiendo como puede este marcador para por lo menos llegar con vida a la tata de penaltis. Josué. El toque de primeras para Guillerme. Guillerme hacia atrás para que reelabore Leandro Silva. La apertura de Leandro Silva para que reciba. En esa banda Rosinei arriesgó al máximo con los cambios Cuca. Evidentemente no le quedaba otro remedio. Y al final la apuesta le ha salido bien. Y además ahora se encuentra en superioridad numérica. Con lo que poca pelota va a tener Olimpia. Y pocas posibilidades de salir a la contra. Centro al interior del área. Sale Silva. Al final ha tenido que dejar pasar la pelota. Acelera Alexandro. No pudo llegar al balón. Saque de bata para el equipo paraguayo. La puso en juego Benítez. Y no la pelota Jiménez. Uy qué bonito Ronaldinho. El toque de espola. No llega Alexandro. Manta la pelota. Fuera Miranda. Va a sacar de costado. Ya lo hizo Mineiro. Y Josué. Abriendo el campo Josué. La devolución de Rosinei. Josué. Josué perdón que pone el centro. Va a sacar de costado. El galo. A punto está de perder la pelota. Y Josué. La va a poner en juego Rosinei. El envío de Rosinei a la frontal del área. Quería dominar la pelota Guillerme. Le quitaron finalmente el balón. Fíjense lo pongo que le duró a Mineiro. A Olimpia. Perdón. Que uno de estas horas ya. Uno sabe lo que dice. Josué. Recibiendo Junior. Junior hacia atrás. Para River. Esperaba. Más ambicioso al galo. En este arranque de la proga. Sobre todo para aprovechar. El golpe que ha supuesto para Olimpia. Encajar el segundo gol. En el último suspiro de la segunda mitad. En el último suspiro de los noventa reglamentarios. Pero de momento. Se lo está tomando con calma el cuadro local. Josué. Deja para Bernal. Bernal recibe la pelota. La pone por abajo para Guillerme. Guillerme esconde el balón ante la presión de Matías Jiménez. Apertura para Rosinei. El centro de Rosinei. Pelota al interior del área. Quiere llegar Ronaldinho. La pincha de maravilla. Ronaldinho. Perfecto el control de Ronaldinho. Todavía Ronaldinho con el balón que amargó con dejar la pelota a la banda. La pone Ronaldinho. Despeja de puño Silva. Rechaza. No demasiado bien la defensa de Olimpia. Es Bernal. Bernal hacia la banda. Por ahí aparece Rosinei. Rosinei que vuelve a centrar. No puede llegar al remate. Alexandro. El toque. Directamente fuera. Corner. Para el galo. Lo lanzó en corto Ronaldinho. Tiene la pelota Bernal. Bernal para Ronaldinho. Vértice del área. Pone el centro. El remate de cabeza que no llega. Ojo a ese disparo. Acabo de enganchar bien la pelota. Leandro Silva. A punto. Está de recuperar Olimpia. Intentar montar el contragolpe. Vuelve a moverla el galo. Es Bernal. Bernal que pone el centro desde la izquierda. A punto estuvo de cazar el remate a Ijo. Rechace para Leandro Silva. Vuelve a colgar la pelota. Se va ahora directamente fuera. Saque de portería. Momento de respiro para Olimpia. Se tomará su tiempecito claro. Martín Andrés Silva. Y ya no le quedan uñas a Kuka. Ya no le quedan uñas a Kuka. La puso en juego y así lo hemos consumido casi seis minutos de la prórroga. Ha indicado el árbitro falta a Ferreira. Pues estas son las opciones de Olimpia. Un balón largo. Forzar una falta. Una acción a balón parado. Tonto intentar aprovechar la envergadura del tanque Silva. Para marcar un gol que le dé esperanzas. La falta fue de este hombre. Fue de River. Dando indicaciones. Víctor a la saga. Va a lanzar la falta Wilson Pitoni. Hacia el balón el número ocho. El centro de Pitoni golpeó. En el jugador de la barrera el rechace para Ronaldinho. No pudo completar ese pase Ronaldinho. El cambio de juego por parte de Mineiro. Va a llegar Rosinei a la bola. Rosinei dispuesto a encarar a su marcador. Ahí va Rosinei. El centro. De nuevo el centro al interior del área. Saca el balón la zaga de Olimpia. Recibe Ronaldinho. Será su momento. No buscó el disparo Ronaldinho. Sino la asistencia. Recupera Olimpia. Balón arriba para que corra Ferreira. Toda la ventaja para Leandro Silva. Cesión de cabeza para Víctor. Víctor que con rapidez ya le ha dado el balón a Junior César. Empate a uno. Por cierto en la semifinal de la Golden Cup de la Copa de Oro. Entre Panamá y México. Está jugando el galo. Apertura de Guillerme a la banda para Rosinei. Rosinei toca de nuevo para Guillerme. Guillerme que levanta la cabeza. Le estaba pidiendo Junior César. Acaba recibiendo Josué. Josué se que realiza ahora la distribución para Junior. Junior otra vez por dentro para Josué. Fíjense tiene cuatro hombres. Atlético Mineiro. En la frontal del área. Llega Leandro Silva. Juega con Josué. Josué para Guillerme. Guillerme Buen en la apertura para Rosinei. Rosinei que centra con un hombre de Olimpia. Corner favorable a clube Atlético Mineiro. Empieza a dotarse la fatiga. En algunos jugadores de Mineiro. Lanza el saque de esquina. Ojo al remate. ¡A la cruceta! ¡A la cruceta! El remate de esquina. Otro palo para Mineiro. Otro momento de agobio. Otro momento de apuro para Olimpia. La baja Bernal. Insiste el equipo brasileño. El centro desde la derecha. El centro desde la derecha. Silva Corner. Otra vez. Doble oportunidad para el galo. Un poste. Y este centro directo que obligó a la intervención de Martín Silva. Y ahí ven el remate de cabeza contra la cruceta. Lanza el corner Ronaldinho. Nadie consigue rematar ahora. Intentó la volea desde la frontal. Quiere llegar a la pelota Bernal. ¡Vaya control de Bernal! Después la pone Bernal. El balón tocadito. Saca la pelota como buenamente puede Candia. Insiste el galo. Mete la cabeza a Ronaldinho. Saca la defensa de Olimpia. Quiere correr. Wilson Pintoni. Perfecto. Al cruce. Mandando la pelota fuera de Siosu. La va a poner el juego. Olimpia. Lo va a hacer Baez. Y ahí ven el remate de cabeza contra toda la cruceta. Va a sacar de banda Jorge Baez. Y pide falta a Ferreira. Y dice el colombiano a Baez que deje de perder tiempo. El largo Baez. No llega a Ferreira. Ganó algunos metros el equipo paraguayo. Y hace la señal Cuca al árbitro para que controle el tiempo. El tiempo que a su modo de ver está perdiendo Olimpia. El lanzamiento de Baez. Buscando otra vez a Ferreira. Ha vuelto a ganar unos cuantos metros el equipo de Asunción. Y ahí ven a Eberugo Almeida. Cuando hemos alcanzado el minuto 100. De este partido. Vueltas de la final de la Copa Libertadores. 2 a 0 para Mineiro. Pelota al interior del área. Peina Ferreira. Despeja la defensa del galo. Va a ganar el balón el equipo paraguayo. Pelota a la frontal. Metió la cabeza a Leandro Silva. Deja de cara a Alexandro. Hará que intente jugar Guillerme. Guillerme con el cambio de juego para Ronaldinho. Ronaldinho al suelo. El árbitro pita saque de banda favorable. Al conjunto de Cuca. La puso en movimiento Junior César. Y tenemos a un jugador de Olimpia tendido sobre el campo. Problemas para Matías Jiménez. Ahora cualquier triquiñuela. Sirve para que el rey de copas gane tiempo. Se acercó al banquillo para hidratarse. Para beber agua. Y para hablar. Un ebeludo Almeida. Ferreira. Y parece que hemos convertido a noches golfas entre Tópic. El juego detenido hasta que se recupere Matías Jiménez. Ya sacó de bando a Mineiro. Josué. Envía la pelota de Josué para Guillerme. Guillerme abre el campo. Rosinei. Rosinei se frena. Juega con Guillerme. La pide Josué. Recibe el número 28 de Mineiro. Se acerca al área. Le puede pegar Josué. Silba evitando el gol. Otra parada de Silba. Qué portero es Silba. Qué buen disparo de Josué. Le dieron algunos metros. Muy centrado. Pero a buena altura. Corner. Para el galo. El centro pasadito. Al segundo pano. Mete la cabeza a Ronaldinho. La dejada de Ronaldinho. Apertura otra vez para el gaucho. Le levanta la pelota a Ronaldinho. El centro es bueno. Puede rematar. Y remató Rebe. Portería para Olimpia. Ahí ve la repetición del disparo lejano de Josué. Que mandó a corner. Martín Andrés Silva. Que va a sacar de portería. En largo Silva. A punto de cubrir los 15 minutos de la primera mitad de la parrola. Baja la pelota de Josué. Despeja el peligro. Rever. Metió la cabeza a Miranda. Se va a llevar el balón definitivamente Benítez. Zapatazo de Benítez. Mete el cuerpo Ferreira. Disputando esa pelota con Rever. El pecho de Rever. El toque de Ferreira. Ya se la quiere llevar Jiménez. No hay falta a criterio del colegiado. Se va al solo Jiménez. Y ahora sí que indica falta el árbitro. Va a ser una buena posibilidad para el equipo de Asunción. Parece que va a ser Miranda. Quien lanza la falta. Veremos si lo prueba de forma directa. Lanzando la pelota el número 15 del conjunto paraguayo. Está Ferreira. Está Benítez. Y algún jugador más a la espera del remate. Pero solo suben cuatro, claro. Desesperado Cuca. Ahí va Miranda. El golpeo directo. Ha blocado Víctor. No iba nada mal ese disparo de Miranda. Y Víctor pidiendo a Mareño. Ahí viene el disparo de Miranda. Tratando de sorprender a Víctor. Ataca Atlético Mineiro. Lo hace Bernal. Bernal se hace el autopase. Qué bonito para superar ahí a su marcador. Que es Baez. Bernal por dentro. Y ha visto amarilla Matías Jiménez. Falta favorable a Víctor. Ahí viene la falta. A Bernal. La falta de Jorge Baez. Le pegará al balón Ronaldinho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis al remate. El envío de Ronaldinho al segundo palo. Quería prolongar ahí Reber. O esa era su intención. La acción no sirve. La acción se acaba porque finaliza el primer tiempo de la prórroga. Nos quedan 15 minutos para ver si o bien Mineiro o bien Olimpia marcan el gol. Que deshaga el empate. Para evitar de esa manera la tanda de penaltis. Y si no, a los penales amigos. Lo que haga falta aquí ahora y ya. Son las cinco de la mañana ahora Española. ¿Qué más da? Un poquito más o un poquito menos. Si mañana vamos a tener sueño de todas maneras. La verdad es que si yo fuera hincha de Atlético Mineiro. Me preocuparía en cierto modo. Me preocuparía en cierto modo. Que el galo no haya jugado demasiado bien teniendo en cuenta las circunstancias en la primera mitad de la prueba. Ha estrellado un balón en el larguero. Bien es cierto. Ha dominado el juego. Bien es cierto. Hay que recordar que está con un hombre más. Pero no ha tenido un juego fluido. Que era lo que yo al menos esperaba. Tras conseguir equilibrar la final. Arrancar y arranca la segunda mitad de la prórroga. 15 minutos. O los penaltis. 15 minutos para que marque alguien. Si no nos iríamos a la tata de penaltis para conocer el ganador de la Copa Libertadores de América 2013. Ahí va Bernal. Bernal levanta la cabeza. Pone el centro a Bernal. Sale Silva. Puñetazo a la pelota de Silva. Quiere llegar al balón y lo consigue. Realizando esa apertura. Rosinei. Dejando a Rosinei para Junior César. Leandro Silva. Ahí va Bernal. Bernal en el recorte. Me dice Pablo. Que yo no madrugo. Que yo no pasaré sueño a mañana. Eso lo dirá usted. Yo sé de uno que tiene que llevar a sus hijas al colegio. Rosinei. Cambiando el sentido del juego. Recibe la pelota en el otro perfil. Junior César. La cesión para Reber. Reber levanta la cabeza. Balón en vertical para Ronaldinho. Le quita la pelota a Ronaldinho. Balón para Olimpia. Que fíjeseis que no tiene prácticamente nadie para armar la contra. Ferreira. Buen control de Ferreira. Se va Ferreira. Siempre Ferreira. Jugador de Ferreira. Ferreira se va al suelo. Dice el colombiano que no hubo falta. Y Ferreira se desespera. Ahí vieron la caída. Quien no. Sancionó Wilmar Roldán. Juega Mineiro. Es Josué. Gran partido el que está haciendo es Josué. Apertura para Bernal. Dispuesto a encarar a su marcador. Ahí va Bernal. Quiso centrar. Fuerza el córner Bernal. Y está Bernal. Bueno. Con calambres se le sube todo a Bernal. Y no tiene cambios. Mineiro. Problemas para Bernal. Y así va a ser difícil que pueda. Va a ser difícil que pueda seguir siendo útil verdaderamente al equipo. Me dice Tominei que no hay colegio en verano. Bueno. No es el colegio. Son estas cosas que tenemos que hacer los padres cuando se acabe el colegio. Para que los hijos estén en algún sitio. Saque de esquina. Nadie remató. Quiere llegar a la pelota. Leandro Silva. Ahí va. Vamos a ver si se recupera. O no Bernal. Bueno. Va a ser córner para Olympia. Ahí ven a Bernal. Cojeando. Pues una barbaridad. Lo dicho. Va a volver al campo porque no le queda otro remedio. Porque ya he hecho los cambios. Cuca. Pero claro. Va a ser difícil que aporte algo verdaderamente al juego. Lanzará el córner. Y qué ocurre. Parece que van a expulsar a alguien del banquillo de... Amarilla. Y la amarilla ha sido por eso. Bueno. Lanza el saque de esquina. Mineiro. Despeja la defensa de Olympia. Balón para Leandro Silva. Que de cabeza. Echa el balón hacia atrás. Parece zapatazo de Junior. Mete la cabeza Matías Jiménez. De nuevo Leandro Silva. Baira por la pelota. Hace la indicación Junior para que se quede quieto. El balón directo de Junior. Pelota directa al interior del área. Quería rematar Joe. Balón en la frontal. El centro. Mete la cabeza Miranda. Apertura que realiza Bernal. La pone Guillerme. Directamente fuera. Directamente fuera. Y ahí ven los problemas de Bernal. Que sí, hombre. Que no van al colegio. Pero van a un casal de verano de estos. Que hay que contarlo todo. La pone en juego Silva. Casi minuto 110. Casi minuto 110. Juega Leandro Silva. Y si va a su vez. Y si va a su vez de nuevo para Leandro Silva. Solo Ferreira trata de presionar un poquito. Espeja Olimpia. El control de Jiménez. Jiménez puede hacerse con el balón. Le hacen falta a Jiménez. Y sigue ahí Bernal. Estirándose la punta de la bota. Porque continúa evidentemente con problemas musculares. Problemas que evidentemente no van a remitir. Sino todo lo contrario. Lanzará la falta a Candia. Balón directo de Candia buscando a Ferreira. Bloca a Víctor. Pues ahora tengo la impresión que. No veo tampoco con fuerzas a Mineiro para evitar los penaltis. Y en una tanda de penaltis con Martín Silva y con Víctor. Nos lo podemos pasar muy bien. Nos lo podemos pasar muy bien. Ahí va Bernal. Se va el solo Bernal que recibe otro golpe. Vuelve a quedar tenido. Claro, cada golpe que recibe en la pierna. En la zona dolorida. Pues es realmente terrible para él. Porque esto es muy pero que muy doloroso. Fíjense. Tiene los isquios. Que no sabe dónde están. Juega Mineiro. Minuto 111. Última sesión de noches golfas de la temporada. Mueve el balón atlético Mineiro. Es Leandro Silva. Mineiro con uno menos. Está fuera Bernal. Saca el balón Olimpia. Pelota arriba para Ferreira. Es Ferreira contra el mundo. Controla el balón Ferreira. Ferreira pisa la bola que viene a la media vuelta. Ahí va Ferreira que dejó. Atrás a tres. Qué buena la apertura. Qué buena la apertura. Ahí va Báez. Ahí va Báez. Báez en el área. La pide Ferreira. Busca el hueco. Báez. Saca la pelota para Pitoni. Sufre ahora la hinchada del galo. Bloca Víctor para impedir el remate de Ferreira. Buena salida. Buena salida ahora la contra del Rey de Copa. Replica de forma inmediata. Atlético Mineiro. Sigue Bernal siendo atendido. Centro al área. Uy, qué bonito el control. Uy, que se revuelve Joe. Uy, que le pega Joe. Bloca Martín. En siglo A. Ahí lo ven. Qué bien le ha aguantado. Por eso Mazacote. Ahí ven repetida la oportunidad de Joe. Juega Mineiro. Ahí nos ofrecieron el plano de Bernard que intenta recuperarse. Aunque le está costando una barbaridad, evidentemente. Luchaba por ese balón, Alexandro Falta de Joe. 113. 113 casi de partido. Qué pinta tiene esto de penaltis. Qué pinta tiene de penaltis, amigos. Y si me lo permiten, qué me lo van a permitir, porque estas horas de la noche se permite prácticamente todo. Creo que a los penaltis va a ganar Olimpia. Fíjense lo que le digo. Ojo a la falta. Ojo a la falta. La celebran como medio gol. Los aficionados de Olimpia. Falta de Leandro Silva. Y ahí está el amigo Pitoni. Ahí está el amigo Wilson Pitoni. Ahí está el número 8, que ya ha dicho, yo quiero el balón. Yo quiero el balón, que la lié parda en la ida. Y quiero liar la parda también en la vuelta. Ahí han visto la falta de Silva Ferreira. Ahí planta el balón Wilson Pitoni. Y está Bernard destrozado. Le pide Kuka que relaje la musculatura, pero... Pero no puede ser. Lanzar agafando a Pitoni. Ojo, que desde ahí más o menos la clavó en la ida. Desde ahí la clavó en la ida. Silva, los aficionados de Atlético Mineiro. Marca el lugar donde debe quedarse clavada la barrera el árbitro del partido, Wilmar Roltán. Da el ok el golegiado. El golpeo de Pitoni. Y bueno, 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 amigos. Qué cerquita del poste salió ese golpeo de Pitoni. Cómo le pega la pelota a este chico. Puerta para Mineiro. Inmudeció el estadio gobernador Magallanes Pinto. Y ahora el turno es para el galo. Subiendo la banda con fuerza a Guillermo. El centro de Guillermo. El remate de Nadie. Va a ser balón para Olimpia. Desaparecido Ronaldinho, ¿eh? Ronaldinho al que... En el descanso entre el final de los 90 reglamentarios y el arranque de la prórroga. Vimos muy fatigado. Y que ha intervenido muy poco. En este tiempo extra. No llega Ferreira. Mete la cabeza a Leandro Silva. El balón suelto al que quiere llegar Jiménez. Zapatazo, patadón y tentetieso. Quien esprinta es Joe. Quien mete la cabeza a Miranda. Se la lleva Joe. Vamos a ver qué hace Joe. Joe en el centro pero no hay nadie. Nadie acompañaba la acción. Sacó el balón Matías Jiménez. La tiene Bernar. Bernar que ahí se queda. Pegado a la banda para echar una mano pero poco más. Leandro Silva haciendo las funciones de extremo. Tocando Silva hacia atrás. Cambia el sentido del juego. Rosinei Junior para Josué. Minuto 116. Se quiere llevar la pelota. Y lo consigue Guillerme. Ahí va Guillerme. ¡Oh, el error! El error de Miranda que casi le he puesto disgusto. Ahí lo ven. Casi la lía Herminio Miranda. Balón arriba de Silva. Es que no hay nadie de Olimpia. Claro está. ¡El Atlántico! ¡El Atlántico! ¡El Atlántico! El conjunto brasileño. Ya tiene problemas musculares. Hasta Martín Silva. A quien veíamos. Ahora es tirar el cuádriceps. Le recuerda a Fran Morillas. Con toda la razón del mundo que Pitoni ya la ha liado hoy. Porque su mal rechace acabó con el primer gol de Atlético Mineiro. El gol de Joe Alves. El largo Martín Silva. La pelota peinada. Tiene que esprintar ahí para evitar el saque de esquina Junior. Vino a presionar Baez. ¡Un saque de esquina para Olimpia! Y cada opción que tiene a pelota parada. Olimpia. Bueno, pues esto sí que es una pésima noticia para el conjunto paraguayo. Que tenga un problema muscular Silva antes de la tanda de penaltis es... Bueno, es que es medio título para Mineiro. Si Silva de verdad se ha hecho daño en el cuádriceps. Si lo que tiene Silva es verdaderamente serio. El trofeo. Se decanta de manera clarísima. A favor del Galo. Ahí ven Alficio. El conjunto paraguayo trabajando. Ahí se ha hecho daño. Al sacar el largo. Aunque ya le habíamos visto con anterioridad. Estirar el cuádriceps. Ahí viene a Silva que... Bueno, le duela más o le duela menos. Va a tener que seguir sobre el campo. Y ojo porque tiene córner. Olimpia, eh. Bernar destrozado. Silva destrozado. Pitoni a lanzamiento. Y después del saque de esquina va a quedar muy poquito. Solo hay tres. Buscando el remate. La pone Pitoni. No llega Ferreira. Despeja la defensa. El equipo brasileño quería llevarse la Páez. Sácará de banda Mineiro. Al final es Falta. Falta que lanza Junior. Pelota arriba de Junior. Mete el cuerpo Ronaldinho. El balón en la frontal. El toque para Ronino. Ojo. Ojo, Alexandro. Levanta a Alexandro. Miranda evitó el gol. Miranda evitó el tercero. Miranda evitó que la final se acabara. Saca desde la esquina Mineiro el remate de cabeza alto. Y vamos a ver cuánto tiempo más del colegiado. Fíjense la que tiene aquí Alexandro. Y qué bien Miranda, eh. Qué bien Miranda, eh. Quizá llegaba Benítez. Pero ese balón iba entre palos. Bueno, nos vamos a ir a los penaltis, eh. Invita el colegiado. A Silva a poner la pelota ahí en juego. Pero esto se va a acabar en cualquier instante. Le pegó Silva arriba. No llega Ferreira. Deja pasar la pelota a la defensa. Tiene el balón Víctor. Víctor que le echa el verde. Pelota arriba de Víctor. Mete en la cabeza Mazacote. Quiere jugar Josué. Va a tener la última Mineiro. Buena apertura a la banda. Ahí viene a Bernar que a pesar de los problemas musculares sigue tocando la pelota. La pone Josué. El remate de cabeza. Ha desviado. Y bueno, se acaba. Se acabó el partido. Miró al cielo Eberú. Gualmeida. Ha conseguido resistir Olimpia a pesar de todo. Y ahora la final de la Copa Libertadores se va a decidir en la tanda de penaltis. Después del tiempo reglamentario y del tiempo extra. Mineiro 2. Olimpia 0. Bueno, ya está el asunto decidido. Ahora sí va a arrancar la tanda de penaltis. Bueno, ahí va Víctor. Desde este plano aéreo vemos cómo el portero de Atlético Mineiro se sitúa bajo palos. Eso quiere decir que el primero a lanzar va a ser Olimpia de Asunción. Va a arrancar la tanda definitiva. Va a arrancar la tanda de penaltis. El primer lanzador va a ser para Olimpia. Herminio Miranda. Él transformó un penalti en la ida de las semifinales ante Santa Fe. Vamos a ver si tiene la misma sangre fría. En esta ocasión y lo transforma. O si le adivina las intenciones Víctor. O si lo echa fuera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a arrancar en todo caso la tanda de penaltis. Eligiendo la mejor postura de la pelota. Y ahí ven las placas con todos los ganadores de la Copa Libertadores de América. Pitos para Herminio Miranda. Bajo palos Víctor. El griterío ensordecedor. Hacia la pelota Miranda. Ahí va el golpeo con la diestra. ¡Pero Víctor! Primer lanzamiento fallado. Primer lanzamiento fallado por Olimpia. Detuvo Víctor el lanzamiento de Herminio Miranda. Que me parece que lo lanzó fatal, pero mal. El lanzamiento de Miranda. Ahí lo ven por el centro. Ni siquiera se movió Víctor. Ni siquiera tuvo que moverse Víctor. Y ahí va Alexandro. Como ocurriera en la tanda de penales ante Ñuls. Va a ser él. Va a ser el dorsal número 19. El primero en lanzar la pena máxima. ¡Ojo! O porque bajo palos está Silva. No es un portero cualquiera. Estamos hablando de un jugador. Que en caso de ganar Olimpia la Libertadores. Podría ser perfectamente escogido como MVP. Plantó la pelota Alexandro. Recuerden, el primer lanzamiento. Lo falló Herminio Miranda. Poca carrerilla para Alexandro. Bajo palos Martín Silva. Hacia el balón Alexandro. También le va a pegar con la derecha. Ahí va el golpeo. Para adentro. Irreverencia de Alexandro. A la afición de Mineiro. Perfectamente lanzado el penalti. Ahí por muy bueno que sea Silva. Que adivinó la trayectoria de la pelota. Es imposible que llegue. Con muy poquita carrerilla. El golpeo con la diestra. Y el primero para el galo. Va a ser Ferreira. El segundo lanzador de Olimpia de Asunción. 1 a 0 de momento. Para el cuadro brasileño. Concentración absoluta de Víctor. Plantó la pelota Ferreira. Plantó la pelota el tanque. Rezando los hombres de Mineiro. Le pega Ferreira. Para adentro. Con muchísimo misterio. Porque adivinó la trayectoria de la pelota. Victoria Puto estuvo de detener. El penalti. Equilibra. El marcador ahora. Olimpia con el gol de Ferreira. Vamos a ver quién patea para Mineiro. Me ha parecido ver que era Guillerme. Me ha parecido ver que era Guillerme. Es Guillerme. Y mantiene el orden. Mantiene el orden Mineiro. De la tata de penaltis ante Jules. Ahí va Guillerme. Siguiendo con atención el colegiado. Cómo planta la pelota el número 17. Del galo. Veremos qué tal. Ahora Martín Silva. Le dice el árbitro que no se mueva de la línea de fondo. Da el okey el colegiado. Hacia la pelota Guillerme. También le va a pegar con la diestra. Y para adentro. Volvió a adivinar la trayectoria. Pero el balón iba pegadito. 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 Pegadito al palo. Marco Mineiro. Dos de dos. Marco Guillerme. Ahí lo ven. Dos a uno para el galo. Responsabilidad máxima ahora. Responsabilidad máxima ahora. Para Candia. Es el segundo defensa. De Olimpia que lanza. Bajo palo es Víctor. Veremos qué tal Candia. Ahí va. Hacia la pelota. Candia. Para adentro. Marca. El penalti Olimpia. Es el segundo que anota el equipo de Ever Hugo Almeida. Dos a dos. Si sigue con la tónica. El galo. Ahora debería lanzar Joe. Que Joe. Fue uno de los dos que falló ante Newells. Y ahí va Joe. Veremos. Si en esta ocasión acierta o falla Joe Alves. Él ha marcado el primero de los dos. El galo en el día de hoy. Lanzando la pelota Joe. Bajo palo Silva. Silva que de momento ha adivinado la trayectoria en los dos lanzamientos. Pero no ha podido parar ninguno. Responsabilizado Joe. Coge más carrerilla que nadie. Se planta en la media luna del área. Parece que va a disparar con potencia hacia la pelota de Joe. O el golpeo. Engañó a Martín Silva. Portero a la izquierda. Balón a la derecha. Tres de tres para Mineiro. Tres a dos en la tanda de penaltis. Va a lanzar Olimpia. Que si falla. Va a lanzar Olimpia. Que si falla. Se va a quedar prácticamente sin opciones. Veremos quién lanza para el equipo paraguayo. Ahí va Aranda. Responsabilidad máxima de Aranda. Ambiente ensordecedor. En el gobernador Magallanes Pinto. Toma carrerilla el coco Aranda. Carrerilla larga como hizo Joe. Hacia la pelota Aranda. El golpeo. Y para adentro. Tres a tres. Quiere alargar la tanda de penaltis Olimpia. Falló primero Miranda. Pero luego han acertado Ferreira, Candia y Aranda. Los tres que lanzó. Los tres que anotó Mineiro. Tres a tres. Ante Njules. Lanzó el cuarto penalti Richarlison. Hoy no está Richarlison. Evidentemente el último lanzador va a ser Ronaldinho. Y ahí viene a Cuca de rodillas. Ahora le va a pegar Leandro Silva. El héroe del partido porque su gol ha forzado la prórroga y los penaltis. Toma aire. Leandro Silva. Hacia la pelota del central de Mineiro. Le pega Silva. Y para adentro. El cuarto. Roza acaricia la libertador es el galo. Cuatro de cuatro. Efectividad. Cien por cien. El equipo brasileño. Todos los penaltis los ha lanzado Mineiro a la derecha. Todos. Dos veces se lanzó a la derecha. Silva dos veces a la izquierda. Bueno. Si marca. Si marca Matías Jiménez. Lanzaría Ronaldinho. Si falla. Se acabaría. Y el galo sería campeón por vez primera de las Libertadores. El golpeo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, amigos y amigas! Clube Atlético Mineiro es campeón de la Copa Libertadores de América 2013. Por vez primera en toda su historia. El galo es el mejor equipo de América. Se impuso en la tanda de penales a Olimpia de Asunción. Por cuatro goles a tres. Dos fallos del equipo paraguayo. Cuatro de cuatro del galo. Mineiro es el mejor equipo de América. Queridos telespectadores de Gol Televisión.